¡Universo Brutality! Dice el señor, mande un saludo a mi pata Oscar, de parte de mi sensei Silvio Valencia. Bueno, un saludo para los dos, para los dos. No sé qué tan conectados estén con la lucha libre de ambos, pero conozco varios periodistas deportivos que, bueno, el fútbol es el deporte por excelencia acá en el Perú, ¿no? Entonces... Y bueno, y bueno. Pero... ...que les gusta la lucha libre, tenemos ahí un grupito de WhatsApp y hay que ir abriendo espacios, viendo cómo podemos...